Buenos días, buenos días y bienvenidos a la apertura de la propuesta ADU-LFN-018-2019 para la adquisición del sistema denominado Visor Urbano para el Municipio de la Procuraduría de Morelos, Jalisco. Bueno, estoy lectura del orden del día, que es verificación del coro y lista de asistencia, aprobación del orden del día, apertura de propuestas recibidas, redacción del acta de la junta y apertura de propuestas, lectura y firma del acta y clausura. ¿Están de acuerdo? Seguimos al paso número 3, que es la orden del día. Me presenta ya la lista de asistencia y vemos que hay coro y hay varios otros acuerdos que son. Perfecto. Seguimos al punto número 3 de esa apertura de propuestas recibidas. Fueron dos empresas las que se acaban de anotar, que asistieron. La primera es Sin Consultores, con su representante, que es Ernesto Chávez Carrillo y Ecuación Consultores, que es Cristian Jesús Correa. Entonces empezamos con Sin Consultores. ¿Quién trae la propuesta de Sin Consultores? Perfecto. Gracias. La carta de aceptación, las bases Y la carta de aceptación La carta de aceptación, las bases Cortar el cheque Muy bien, la propuesta económica es de Un millón cincuenta y dos mil novecientos noventa pesos ¿Algún documento? ¿Original? ¿Original? Sí Para ver si sea ¿Cortar el cheque? ¿Cortar el cheque? ¿Cortar el cheque? ¿Cortar el cheque? Sí ¿Cortar el cheque? ¿La lacta constituyente? 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 ¿La lacta? ¿Alguien más quiere tocar? esta es la última la original se la entera si pasamos a la siguiente propuesta ecuaciones consultadas gracias 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 el único documento que trae el video original que es la acta consultiva bien cerrado sobre el avión para tocarla gracias 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 ahora Para la adquisición de un sistema denominado visor urbano para el municipio de Tepatilán, Números, Jalisco. Siendo los 8.35 horas del día 23 de julio del año 2019, la sala de juntas de la Dirección de Produría Municipal, ubicada en el local número 7 de la Central Caminera de Tepatilán, Números, Jalisco, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. El artículo 168 y 168 bis del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatilán, Números, Jalisco, se da inicio con la Junta de Apertura de Propuestas de la Lictación ADQ-PL-018-2019 con la adquisición del sistema denominado visor urbano para el municipio de Tepatilán, Números, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presente de la Comisión de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatilán, el ingeniero José Duvíguez Vargas de la Mora, en representación del presidente del Colegio de Tepatilán de Ingenieros Civiles de Jalisco-AC, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ciudadano Rubén Ibarra Hernández, en representación del presidente de la Cámara de Empresarios de Tepatilán, la licenciada de Montería Pública, Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, y el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de ingresos como invitado, el licenciado Fernando Placén Señi, director de Provería, el licenciado Felipe Salazar Correa, director de Minplan, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la requeridora ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y solicitando la apertura de propuestas. Sí consultores, 1.052.990 y solicitando el 30% de anticipo. Ecuación consultoría, 1.258.600 pesos y solicitando el 65% de anticipo. Siendo las 9 con 2 minutos, se dio por terminar la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licenciación ADU-LL-018-2019, informándoles a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo jueves 25 de julio de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de acuntas de Provería Municipal ubicada en local número 7 de la central de Caminera y publicando en la página www.tepatilam.gov.mx-proveduría-licitaciones. Gracias. 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 Gracias.